Música Ha llegado la hora de ser sonar el rojo Nadie podrá detener toda su ambición Él es tu regalo, guitarra y distorsión Las cadenas siguen creciendo en todo el mundo entero Sabes que el rojo no ha muerto Hoy sonará la campana del invierno Otros dicen que su alma venció Que en los brazos resatan cayó Por pura mujer es tu regalo Pero tu alma es el precio de aquel factor Y ahora verás la pintura del vol En la radio y en televisión Todos cantarán por la pintura del vol Y ahora verás la pintura del vol Ooooooooh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.